En saludo al 44 aniversario del Ministerio de Gobernación, se desarrolló un acto de beneficio legal de convivencia familiar en el sistema penitenciario de Cuisalá, Chontales. El artículo 6, inciso 3 de la ley 473, ley del régimen penitenciario y ejecución de la pena, establece que uno de los objetivos principales del sistema penitenciario es promover la unidad familiar y con esta decisión presidencial se da cumplimiento a este noble objetivo. Después de pasar 10 años, un año o meses aquí privado de libertad, vamos de nuevo allá al mundo a gozar de la libertad. Nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario, con tal de tener esa convivencia familiar, con tal de lograr la armonía con la vida, con el trabajo, con el que hacer de la familia, de la comunidad, les está dando una enorme oportunidad. 13 varones y 3 mujeres recibieron este beneficio gracias al gobierno de Nicaragua, cuyo fin es promover la reconciliación y unidad familiar. Le doy gracias a Dios primeramente y a la Virgen Santísima, que me ha dado una oportunidad más para estar con mi familia, porque Dios me ha regalado este milagro que ha hecho en mí y en nuestro gobierno, a nuestra compañera Rosario también por verme dado otra oportunidad más. Le doy gracias a Dios, verdad, ser supremo ante todo y en segundo lugar al buen gobierno del compañero y jefe supremo Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo por permitirme incorporarme una vez más a la sociedad. Los beneficiarios agradecieron al gobierno sandinista la oportunidad de poder tener nuevamente su libertad y se comprometieron a ser personas de bien para la sociedad. Multinoticias, Yudelis López.